Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que escuches este video. Pues te invito a que le demos continuidad a esta lectura del libro del Apocalipsis, capítulo 14. ¿Estamos listos? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En nombre de nuestro Señor Jesucristo, así sea. Tuve otra visión. El Cordero estaba de pie sobre el monte Sion y lo rodeaba 144.000 personas que llevaban escrito en la frente el nombre del Cordero y el nombre de su Padre. Un ruido retumbaba en el cielo, parecido al estruendo de las olas y al fragor del trueno. Era como un coro de cantores que se acompañaban tocando sus arpas. Cantan un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro vivientes y de los cuatro ancianos. Y nadie podía aprender aquel canto, a excepción de los 144.000 que han sido rescatados en la tierra. Estos son los que no se mancharon con mujeres. Son vírgenes. Estos siguen al Cordero a dondequiera que vayan. Estos son como las primicias, pues han sido rescatados de entre los hombres para Dios y el Cordero. En su boca no se encontró mentira. Son intachables. Luego vi a otro ángel que volaba por lo alto del cielo, trayendo la buena nueva definitiva, la que tenía que anunciar a los habitantes de la tierra, a toda nación, raza, lengua y pueblo. Gritaba con fuerza, rindan a Dios, gloria y honor, porque ha llegado la hora de su juicio. Adoren al que hizo el cielo, la tierra, el mar y los manantiales de agua. Lo siguió otro ángel gritando. Cayó, cayó Babilonia, la grande, la prostituta que servía su vino caprichoso a todas las naciones y las emborrachaba, con su desatada prostitución. Un tercer ángel pasó después, clamando con voz fuerte. Si alguno adora a la bestia y a su imagen y se deja marcar la frente o la mano, tendrá que beber también el vino embriagante de Dios, que está preparado, puro, en la copa de su enojo. Será atormentado con fuego y azufre con los santos ángeles y ante el cordero. No hay reposo, ni de día ni de noche, para los que adoran a la bestia y a su imagen, ni para quienes se dejan marcar con la marca de su nombre. El humo de su tormento se eleva por los siglos de los siglos. Este es el tiempo de aguantar a los santos, aguantar para los santos, para todos aquellos que aguardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Entonces, vi una voz que decía desde el cielo. Escribe esto. Felices desde ahora los muertos que mueren en el Señor. Sí, dice el Espíritu, que descansen de sus fatigas, pues sus obras los acompañan. Continuó la visión. Apareció una nube blanca y sentado sobre la nube, como hijo de hombre que llevaba una corona de oro en la cabeza y una voz afilada en la mano. Salió del santuario otro ángel clamando con potente voz al que estaba sentado en la nube. Mete tu voz y cosecha, porque ha llegado el tiempo de cosechar y la cosecha de la tierra está en su punto. Y el que estaba sentado en la nube lanzó su voz a la tierra y la tierra fue cegada. Entonces un ángel, que también llevaba una osa afilada, salió del santuario celeste. Otro ángel, el que está encargado del fuego, salió del altar y gritó al que llevaba la osa afilada. Mete tu voz afilada y cosecha los racimos de la viña de la tierra, porque ya están bien maduros. Entonces el ángel metió la osa e hizo la vendimia, echando todos los racimos de uva en el gran lagar de la cólera de Dios. ¡Suscríbete al canal!